Pero eso no es local, eso queda mundial. Usted tiene razón, no es tan local como parece, eso es mundial. Las mujeres tienen ahora importantes puestos. Es cierto que las mujeres tienen puestos hoy en día importantes. Pero intermedio, sí. Y en la medida que usted va hacia las jerarquías de las grandes decisiones, cada vez hay menos mujeres. Y las empresas son un ejemplo particular. En la vida política también, pero un poco menos. En la vida política también pasa esto, pero menos. Hay muchos ejemplos donde las mujeres detienen el poder central. Pero, por lo menos, nos encontramos a otros échelones, eso. Sí, es decir, de todas maneras, las mujeres que en el mundo político tienen lugares muy altos, que la promoción de las mujeres a la universidad, la promoción de las mujeres en la universidad. puede corregir esto. Exemplos, la Noruega. Exemplos, la Francia. La ley de Noruega dice claramente que en las empresas, en los consejos de administración, debe haber por ley al menos 40% de mujeres. Eso es lo que se llama la discriminación positiva. Las medidas de discriminación positiva. Antes de avanzar a 5%. Antes de avanzar a 5%. La política sí puede cambiar el comportamiento. En Noruega, eso se ha pasado muy bien. Pero, por lo menos, ustedes tienen razón. Porque hay más mujeres en los consejos de administración, porque hay más mujeres en los consejos de administración, pero no en los comités directores. Por ejemplo, Tomaso tiene razón porque, si bien hay más mujeres en los consejos de administración, de todas maneras, en los consejos directivos, no. Es aún los hombres que están ahí. Claro, las empresas ya están comprendiendo que ni siquiera les conviene. Continuará así. Porque para una empresa, que haya mujeres en alta dirección, es positivo. Y ahí es donde la dirección, donde se promueve la dirección de la empresa, cambia el sistema. La manera, vous voyez, de hacer las promociones. La manera de gestión y la manera de hacer la gestión, la promoción. Por ejemplo, si las políticas siguen siendo, están rolando, rotando a los grandes cuadros, a los grandes directivos en diferentes ciudades, etc. Muchas veces las mujeres no quieren hacer eso. Y entonces las excluyen. No es machismo, pero las excluyen. Pero podemos pensar de otra manera. Por ejemplo, cuando los niños ya fueron educados... Es mucho más importante que las empresas cambien por sí mismas a que se les imponga por ellos. Y bueno, es algo que es fundamental, el papel que juegan los padres en la educación de niños y de niñas. Yo creo que eso va transformar eso. Y eso va transformar. Yo creo que no hay una contraña antropología para que sean los hombres que tengan las posiciones superiores. Yo creo que eso puede cambiar. Yo no creo que haya una determinación antropológica para que tenga que ser siempre así. Eso puede cambiar. Entonces... ... Gracias por ver el video.